Hoy llego hasta el Centro de Desarrollo Deportivo Pedro Presti. Este lugar es la concreción de un sueño que desde hace tiempo tenía voz propia en el deseo de cada atleta puntano. La pasión, lo que agita cada mundo. La pulsión sagrada en busca de la gloria. La superación personal y esa sensación de sentir que nada te detiene. El acercamiento al deporte se da en la búsqueda de sociabilizar, en un aspecto lúdico y relajado. De a poco, cada uno empieza a escribir su historia y así se van creando sistemas que tienen que ver con la disciplina, con la motivación y con el deseo de ser deportista. Este lugar es una apuesta al futuro, más allá de logros y resultados en la inmediatez.